Hola Yesitos y Yesitas, madre mía que sorpresa me he llevado hoy cuando me ha salido en el juego de Brawl Stars Actualizar, Dios no me lo puedo creer si hoy es martes y las actualizaciones casi siempre las sacan en miércoles Gracias Supercell por darnos esta sorpresita Y hablando de sorpresas yo también tengo una para vosotros Y es que voy a sortear un skin de Dr. Edgar Muy atentos que digo los requisitos que son muy sencillos El primero es suscribirse a mi canal El segundo dejar un fuerte like en este vídeo Y el tercero poner en comentarios vuestra idea del juego Esto es muy importante porque la persona que gane recibirá la skin directamente en su cuenta De todas formas el viernes 4 de marzo yo anunciaré en mi vídeo el ganador o la ganadora Así que atentos pero ya os digo que os llegará directamente a vuestro botón de Brawl Stars Si tenéis dudas sobre qué es esto de la idea del juego Pues vale aquí tenéis mi cuenta yo le pincho aquí donde pone My Yes Y mi idea está debajo de la carita esta de Ems Vale esas letras y números que sale ahí es la idea del juego Eso es lo que me tenéis que poner en comentarios vale Muchísima suerte a todos y a todas Ya sabéis que es difícil ganar pero lo importante es que estéis suscritos para no perderos estos sorteos Porque cada 2x3 estamos trayendo sorpresitas Bien vamos a descubrir juntos que tenemos nuevo en el juego Que ya estoy viendo aquí que pone destrucción Así que se ve que tenemos nuevo ese modo Ahí lo tenemos destrucción a ver que más hay por aquí Solo veo destrucción no está cargamento y tampoco está baloncesto Pero bueno vale destrucción lo tenemos aquí nuevo Vamos a ver que más hay que más tenemos a ver por ejemplo Y ya tenemos Uy 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 ya están aquí los gadgets Los segundos gadgets nuevos Así que imagino voy a entrar en la tienda Imagino que ya pueden salir en cajas vale Vamos a venirnos por aquí porque yo ya tenía todos los gadgets del juego Ahora no así que la probabilidad de mi gadget Ahora mismo es de 2,1008% Así que sí ya pueden salir en cajas los nuevos gadgets Así que chicos yo tengo algunas cajitas por aquí Si queréis que abra cajas para buscar esos nuevos gadgets Pues pegar un fuerte like claro que sí Y esta semanita abriremos cajas para eso Además veo que tenemos una misión especial de ganar 5 batallas en destrucción y nos dan 500 fichas Vale tenía una caja Brawl en la tienda Vamos a abrirla A ver vale no tenemos nada Ya me estaba imaginando el nuevo gadget De repente salir de esa caja Brawl pero no Vale vamos a elegir Brawler Y le damos a ese nuevo modo de juego Chicos chicas como también tenía misiones con Grimm Pues me lo he puesto Y ya tengo aquí mis orejitas Que sin ellas no es lo mismo jugar eh Venga vamos que tenemos un Edgar y un Stu Y aquí lo que hay que hacer es matar y matar Y chicos por cierto eso de matar Vamos a dejarlo solo para los videojuegos Por favor en la vida real que se haga la paz Vamos uy cuidado Uff ha muerto alguien eh Ha muerto alguien Cuidado Cuidado Stu Te he salvado la vida porque no veas Vamos 1-1 Hay que recuperar vida porque si no nos van a ganar eh Si no nos van a ganar Uff Madre mía Ya ha muerto otra vez el compi Yo estoy Yo estoy que voy a morir Vale me voy Me voy me voy Me voy Venga 3-3 3-3 Vale vamos 3-3 O sea hay que ganar Hay que ganar como sea Vamos 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 Madre mía que me estaba dando para atrás el el otro El col Que miedo Ese cual muere Eh Nuestro compi también ha muerto Ese por él Yo voy a poner ahí un cerdito para verlos llegar Uff Uff Madre mía Toma Hemos ganado Hemos reventado A 8 Madre mía Es que Es que ni me he enterado Vamos a seguir Nuevo equipo Una Ems No está nada mal No está nada mal Y una Bea Bea Es que ahora abajo Que esa skin pegaría con esta actualización Eh decirlo ya Vale chicas tened cuidado Madre mía Ahí hay un Fran Voy a ayudarte Ems Vale Fran reventado Ems también Efe Eh Se quedaron con poca vida ¿Dónde están? Se fueron Vale Tienen un fan La verdad que ha sido buena lección Porque fan Está me roto y me ha reventado Vale 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 Le quedan 4 bajas Vale Venga No pasa nada Esto va a ser victoria Lo sabemos Don't worry Don't worry Otro He matado He matado He hecho doble baja He hecho doble baja Chicas por favor No muráis No muráis Cuidado que tiene Super Ah Lo sabía En plan y hace Bien Hemos ganado Uff Que susto No sabía ni lo que había pasado al final Chicos A mi le está gustando mucho Este nuevo modo de juego Me parece super divertido Y ahora he caído Con un fan curioso En mi partida O sea Creo que esto va a estar guay Porque fan Está muy rotísimo Y ahora Le llega un nuevo gadget Voy a poner un cerrito Porque yo quiero Abrir zona Y verlos llegar un poquito Sabéis Porque si no Pues No los vemos No los vemos Y nos ganan Vale Estoy medio muerta Tengo que recuperar vida Importante Vela donde ibas O sea Quería matarme Vamos A ver si hacemos un 8-0 No Antes lo digo Antes pasa O sea Nos han matado Cuidadito Cuidadito Ay 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 Quítate Fan Dios Una muerte De milagrito Pero creo que esto Está siendo Una buena Paliza Decirlo ya Ahí vais muy a lo loco Y hay que vivir O sea Está guay matar Pero también hay que vivir ¿Vale? Una baja más Para ganar Queda una Vamos Toma Victoria Y los dos Quieren seguir jugando Conmigo Pues vamos A ganar otra vez Bueno Tenemos un Dina Vamos a tener el cuidadito Con él Porque Dina 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 es mucho Dina Que por cierto Ayer me compré La última skin Del club Que me faltaba Que era la de Dinamite Goso Si no lo habéis visto Pues ir a verlo Porque La verdad que Me pegué unas buenas partidas Con Dinamite Es un brawler muy roto De hecho Creo que nos está Reventando aquí Cuidado Jessy Ay Dios Que estoy metida En esto Dios Como me gusta Comirme las bombas De Dinamite O sea Es que siempre Siempre Bueno Y los gajes también O sea Bueno Que tremenda Remontada Que hemos hecho Fan Uff Uff Madre mía Madre mía Madre mía Tengo miedo Me va a matar Que estoy cojada Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Me voy Fan Mátalo Por favor Tú puedes Contralo Dios mío Una más Y nos ganan Una más Y nos ganan Jessy Estás loca ¿Dónde vas? Un poco de piña Venga Un poquito de piña Fan está roto Una más Y completo La misión De destrucción Vamos Tenemos a Anita Y a León 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 creo que es Buen brawler Para esto Yo es que me gusta Hacer varias misiones A la vez Como veis Pero bueno Emf Me estás molestando O sea Me estás Me estás molestando Demasiado Creo que voy a morir No sé si muero Relax Vale No No he muerto ¿Están todos muertos? No Están por ahí No Pero Emf Emf Madre mía Me están dando ganas De ponerme una Emf Porque creo que Está haciendo pedazos A mi equipo Uff Tienen un equipazo Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo ¿Lo mato? No No Tío No ha muerto Venga Que podemos empatar Aún Tengo Vale Ya hemos empatado Hay que abrir un poco De zona Es que Es que no vemos Venga 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 Vamos Venga Por favor No te quedes pillada más Es que siempre pillo las trampas Buena esa Buena esa ¿Veis? ¿Veis? Lo estáis viendo ¿No? Vale Menos mal que hemos ganado Pero es que yo Me como todas las minas Vale Vale Pues creo que ya hemos hecho la medición Así que la hemos hecho Me ha gustado muchísimo Este nuevo modo de juego La verdad Me ha parecido súper divertido Espero que a vosotros también Ya sabéis que podéis participar En el sorteito De la skin de Edgar Hasta el viernes Os recuerdo Que solamente tenéis que suscribiros Dar like a este vídeo Y comentar Vuestro idea del juego Mucha suerte a todos Y a todas Os quiero un montón Nos vemos mañana Adiós 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 Adiós